Yo te esperaba y veía mi cuerpo crecer mientras buscaba El nombre que te di en el espejo Fui la luna llena y de perfil contigo dentro Jamás fui tan feliz Moría por sentir tus piernecitas frágiles Pateando la oscuridad de mi vientre maduro Soñar no cuesta, no, y con los ojos húmedos Te veía tan alto espacio en la cima del mundo Yo te esperaba imaginando a ciegas el color de tu mirada Y el timbre de tu voz, puerta de miedo Llegar lejos Mucho más que yo Yo te esperaba y pintaba sobre las paredes de tu cuarga Cuentos en color Restaba sin parar Días al calendario Solo tú me podías curar El mono de escenario El mundo es como es Y no puedo cambiárselo Pero siempre te seguiré Para darte una mano Yo te esperaba Imaginando a ciegas el color de tu mirada Que el timbre de tu voz Hoy que te tengo Pido al cielo que me deje verte Llegar lejos Mucho más que yo Yo te esperaba Y el espejo nos miraba mientras ya te amaba Amigo, querido, gigante, chiquito Cuánto amor Cómo te quiero, hijo mío Mírame siempre a los ojos Que en tus ojos me miro Amigo, querido, travieso, bandido Yo soñé y eras mi sueño, hijo mío Ayúdame a entender la vida A querer ser bueno Ayúdame A creerte siempre A escucharte siempre A entender Ayúdame A pintar tu mundo De un amor profundo Ayúdame A llenar la casa De luz de esperanza Ayúdame A pintar tu mundo A pintar tu mundo Y a mí me parecna A pintar tu mundo Y Facundo ha llegado al mundo Al arroz un poco de felicidad Nació en un palacio de colores Rodeado de flores y mil cosas más Todo está convulsionado A Facundo no le va a importar Pues su mundo es una cura Solo vive allí para jugar Facundo tan chiquito no tiene problemas Recién acaba de nacer Como he jugado en mi río todo el día Porque no hacemos como él Y Facundo ha llegado al mundo Al arroz un poco de felicidad Nació en un palacio de colores Rodeado de flores y mil cosas más Todo está convulsionado A Facundo no le va a importar Pues su mundo es una cura Solo vive allí para jugar Facundo tan chiquito no tiene problemas Recién acaba de nacer Como he jugado en mi río todo el día Porque no hacemos como él Y Facundo ha llegado al mundo Al arroz un poco de felicidad Nació en un palacio de colores Nació en un palacio de colores Rodeado de flores y mil cosas más Más información de que verbas ¡A verし! ¡Golito! ¡Golito! Cuando se miran sus ojos, cuando se escucha su voz Es más linda la mañana, nos alumbra más el sol Cuando nos brindan su risa, cuando nos dan su candor Brota un manantial de agua fresquita en el corazón Ellos son el tesoro, ellos son la alegría Es por ellos que la vida se vuelve más dulce, se vive mejor Son los hijos la bendición, el milagro de nuestro amor Nos enseñan cómo amar, cómo abrir nuestro corazón Son los hijos la bendición, el milagro de nuestro amor Son la esencia del hogar, un regalo de Dios Siempre serás lo mejor que la vida me dio Siempre serás lo mejor Amor Gracias por ver el video.